No, sí, fue un pololo importante. Importante. Sí. Fue un pololo importante, duramos varios años. Ya fue. ¿A qué edad más o menos? Sí, yo tenía 17, 18 años. Ya, y todos nos entienden con lo mismo. Sí, era más grande. O sea, fue después del negro. Ya, pero ¿a ti qué te importa? Es que no entiendo. ¿A qué quieres llegar tú? Aquí yo veo una relación paralela. Aquí yo veo una relación paralela. Porque según yo tengo entendido, ¿tú tenías 15 años cuando pololeaste a un negro piñera? Ay, Ernesto, ¿cómo se te puede ocurrir? ¿Eso leí a una revista de Papel Puchero? No, nadie. Yo cuando conocí a Miguel, sí, estaba en tercero medio y me faltaban tres meses para cumplir 18 años. Tenía 17 años. ¿Y tú cuando conociste a Miguel estabas pololeando con este otro individuo? ¿Con qué individuo? Con el que estás hablando, con el que es primero. No. ¿Hiciste la liana, Carlita? No, con él no. ¿Hiciste el candelabro italiano? No, con él. Le estoy contando que fue con un pololo de varios años y que fue un pololeo y un hombre importante en mi vida. Fue antes del neve. ¿Y cómo fue? ¿Dónde? ¿Estaba nerviosa? ¿Eso es lo que quieres saber en la cara? Fue antes. Háblale a esa niña, háblale a esa adolescente que hoy día está en verano y conoció a ese niño en la playa y probablemente esta noche pierda su virginidad. A esa adolescente le corresponde su mamá o su papá para darle sus consejos. Quiero, perdón, quiero reparar en la pregunta a Yasmin, que le dijo a Carlita. No lo digas. Lloraste. Oye, perdón. ¿Lloraste? Es que te digo algo, no lo digo riéndome, pero muchas mujeres lloraban. Sí, surgían como que se sentían culpable. Yo puedo contar algo, pero no, no, no lo voy a contar. Llorado. ¿Qué? Yo estaba tan nerviosa, de verdad, de verdad, debo decirlo. Estaba tan nerviosa que yo mordí. ¿Qué le mordiste? ¿Qué le mordiste a ese pobre hombre? No, de verdad, le mordí, le mordí la boca. ¿Estás mirando? Sí, 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 pero sí es verdad, para usted quizás da lo mismo. ¿Puedo contar muchísimo en ese último? No, no, no es nuestro.